El general brigadier Irán Moreno Gutiérrez, comandante de la Guardición Militar de Cozumel, informó que este año ya superó a años anteriores el recale de droga en las playas de la zona oriental de la isla. Llevan hasta el día de hoy 130 kilos de cocaína y 23 kilos de marihuana. Exhortó a la comunidad que en caso de encontrar un paquete lo reporten a la Guardición Militar. No trate de quedarse con la droga porque solo se meten en problemas. Ahorita estamos por hallazgo, localizando recale, pues sí, dentro de las estadísticas de años anteriores, pues sí ya rebasó y es lo que es el año que más se ha dado. Hasta el día de hoy tenemos ya puesta a disposición 130 kilos de cocaína y tenemos aproximadamente como 24 o 23 kilos de marihuana. Seguimos localizando y pues es por así el esfuerzo que está realizando el personal militar en esa área. Estamos moviéndonos hasta Punta Molas y hasta Mezcalitos. Y bueno, pues también creo yo que ayuda un poco o favorece este tipo de recale de droga a la playa o a la costa, pues las condiciones meteorológicas. Pero sí estamos teniendo pues unos resultados ya un poquito mayor que varios años anteriores. No se había dado tanto y ya la cantidad que llevamos ahorita pues ya rebasamos cinco años más o menos. Pues como siempre los convocamos a que nos ayuden a denunciar porque pues sí vemos que se acerca gente por allá pues tratando de sacar los recales. Entonces les pedimos que nos auxilien, que nos ayuden en beneficio de pues la comunidad de aquí Cozumeleña, darles ese o limitar ese cáncer y esa pues contaminación de droga en su nariz. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.